Pero lo que sí es para todos, y sobre todo los hombres, es lo que nos va a presentar Uriel. Así es, bueno, la opción ya vimos para las mujeres, pero ahora para el hombre que le gusta viajar, Mont Blanc nos tiene preparado algo muy especial, chéquenlo. Mont Blanc estrena colección de relojes en México y como cada temporada presentaron las novedades en bolígrafos, estilográficas y una pluma especial para dibujar en smartphones, así como portafolios y, claro, relojes. La gran novedad ha sido el turbillón Cylindric Geosphere Vasco da Gama de la manufactura Billeret. Con una caja de 47 milímetros y un dial doble tridimensional en tres cuartos que asemeja a la bóveda celeste, hay una versión en acero que presume un compás rosé en el corazón del que nacen las manecillas para dejar lugar a la seis en punto al pequeño turbillón calibre MV68.40 con 48 horas de marcha de reserva. ¿Algo más? Que es posible personalizar la masa oscilante en el bello reverso con el grabado de la embarcación Sao Gabriela. Gabriel del explorador Vasco da Gama. Pero no es todo. La colección de marroquinería es excepcional, como nos muestra Giacomo Cortesi, peletero de la firma, quien ha creado las colecciones Nightlife y Extreme. Este es el nuestro best-seller al momento. Ed es en absoluto el objeto más de suceso que tenemos al momento. Y ya ha hecho tantísimo. Esto es una mujer Mont Blanc. Para RCBP, soy Gabriela Morales Casas. En la cámara, Carlos Elías. Pues Gabriela es una chica Mont Blanc, pero también hay para hombre Mont Blanc. Nosotros también queremos ser hombres Mont Blanc. La verdad es que la línea está muy interesante. Cada temporada buscan, además de tener su línea muy clásica, meterle como cosas novedosas, en esta ocasión los relojes, que fueron realmente como de las cosas que más sorprendieron. Y la línea en cuanto a tecnología, bueno, ahí uno lo explicaba, que además es piel, pero que es piel que aguanta muchísimo, que muchas veces eso es lo que uno teme cuando compra la piel, que realmente se maltrata por dejarlo en el piso, una cosa así. Y esta no, esta es la verdad, que es que realmente está teniendo como un tratamiento que te va a durar muchísimo tiempo y es comprar algo que te va a... Es costo-beneficio, costo-precio. Claro. Que luego compras algo que te dura muy poco tiempo y no tiene chiste, pero en este caso no. Oye, pero fíjate que esta marca se me hace muy particular porque sí, tiene cosas para hombre y tiene cosas para mujer, desde joyería hasta instrumentos de escritura, accesorios, como ya lo vimos. Pero yo siempre he tenido la idea de que es una marca que está así pensada para el hombre y los accesorios y las demás cosas para las mujeres para cuando el esposo entra o el hombre entra a la boutique y pueda comprarle algo a su mujer o a su novia, ¿no? Porque sí se me hacen como que todas sus líneas muy masculinas, muy sobrias, aunque comentábamos que ya se estaba renovando muchísimo hace algún tiempo. Yo creo que llevan, no sé si fueron dos o tres años donde remodelaron un poco las boutiques y no me refiero que cambiaron nada de los muebles, sino lo trataron de hacer un poco más juvenil, que la gente joven y que no tienes que ser nada más abogado doctor para tener una pluma de ellos, ¿no? Empezaron a hacer unas plumas espectaculares, desde los tamaños empezaron a cambiar mucho de esto. Hicieron, por ejemplo, una, si no mal recuerdo, que tuvo que ver con Gandhi, que fue de... Una pluma espectacular, pero todo lo que han hecho con respecto a la alta relojería, que ya la tenían, ahorita le hicieron un poquito más, más aterrizada a los gustos de otro tipo de personas. Ya empezaron a trabajar con otros materiales y esos portafolios que de alguna forma decías, ¿qué se lo puedo ver a mi papá o hasta a mi abuelo? Hoy puedes decir, ¿sabes qué? Me llama la atención. Las mismas mancuernas ya le metieron onda, ¿no? Por así decir, hicieron una marca más chic y una marca más juvenil y la potencializaron desde el punto de vista de los precios. Yo me acuerdo cuando antes una pluma, la más sencilla costaba X y era el típico regalo cuando ibas a una convención, decían, ah, pues aquí está con qué apuntar. Y ahorita ya los precios de esto ya no son precisamente el regalo de bienvenida, ¿no? Para tu médico. Para tu médico. Exactamente. Pero bueno, ahí está la opción. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!